¿Qué es el país de la patria? Como en el otoño del patriarca, alguien ha decidido prender algunas luces para parecer que aún quedan habitantes en la casa de Nariño. Con el sol a las espaldas, el presidente Duque o los que piensan por él, y ante la falta de obras por mostrar como su despiste para conseguir pronto la vacuna contra el COVID-19, decidieron despilfarrar en juegos de artificio la plata de los colombianos. Puro culto a la imagen de un gobernante que se va desvaneciendo entre tropezones, descaches y escándalos. Son, mejor dicho, eran 6.382 millones de pesos dilapidados en un contrato con RTBC para producir programas, reportajes y entrevistas en el canal del olvido, como se le puede denominar al canal institucional, esa frecuencia que nadie ve, de la que nadie habla y de la que nos venimos a enterar que aún emite solo por estos embelecos. Es el resultado de habernos caído el cuentazo disfrazado de falso dilema de que era mejor presentador que gobernante. Hoy ambas premisas son derrotadas por la desfavorabilidad, la indignación o el peor de los castigos en la vida pública, la indiferencia de las masas. Parafraseando a García Márquez, está condenado a conocer el poder por el revés. Es cierto que gobernar es antes que nada comunicar, pero cuando hay que comunicar, la mala retórica cansa, como lo demuestra la caída en picada del programa Prevención y Acción, que no aplica ni lo uno ni lo otro, con una aburrida puesta en escena que desconoce las lógicas de las audiencias. Es verdad que así se salta en el derecho democrático de las preguntas de los periodistas, de las ruedas de prensa, de la rendición de cuentas. Pero es verdad que cada vez menos medios conformistas buscan noticia en la reta y la sin norte de dichas peroratas concebidas para radio. El resultado es que el gobierno no tiene el control de la agenda pública, mucho menos el de la mediática, hoy a expensas de las redes sociales y de la televisión internacional. También es verdad que el culto de la imagen funciona para sobredimensionar o para suplantar la carencia de liderazgo y aún de carisma en ciertos gobernantes. Pero eso pasa cuando hay un mensaje poderoso, cuando es masivo, cuando toca la fibra nacional o interpreta el sentir ciudadano. Pero sobre todo cuando es innovador, toda una contradicción para quien quiso posar de unicornio y convertir este país en el Silicon Valley y hoy termina repitiendo el formato de la radio televisada del siglo pasado. Mucho ruido para tan pocas nueces. Gracias. 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 Gracias.